saludos a todos hoy tenemos por aquí un nuevo cargador de sky rc se trata del p6 neo smart charger un cargador súper pequeñito que seguro que querrás llevar en un bolsillo en tus salidas en este vídeo te cuento un poco sobre él y porque me ha parecido una buenísima aportación a mi colección así que comenzamos y bien en la caja sólo vamos a encontrar un manual muy discreto y pequeño pero suficiente en la web de sky rc encontramos un manual bastante más extenso y también encontramos el propio cargador que es como veis bastante pequeñito sólo tiene tres botones una rejilla de ventilación unas entradas que pueden ser usb-c o xt 60 ya hablaremos más de ellas y una salida que nos va a dar igual a xt 60 y su cable balanceador con lo cual bueno ya estamos viendo que es un cargador que sólo nos va a servir para cargar una batería al mismo tiempo la pantallita que trae es a color y bueno se ve la información bastante resumida y bastante bien la caja bueno nos indica que si cargamos mediante otra batería pues tenemos 200 vatios de potencia y si cargamos a través del usb pues tendremos un máximo de 80 vatios y aquí le voy a dar a la pausa un momento y vamos a analizar bien la información que nos comenta en la caja respecto a la entrada de alimentación vemos que tiene dos alternativas una mediante una batería mucho más grande con xt 60 y otra mediante un usb-c vale pero cuidado porque nos va a valer la típica power bank o conectar un cable al ordenador sino que requerís más de esos 5 amperios que pone ahí para que en función el cargador la corriente de carga va entre 0,2 amperios y 10 amperios lo cual es más que suficiente para cargar cualquier lipo típica en el mundo de los drones por cierto vemos que puede cargar de tipos de batería lipo lyon entre 1 y 6 s con lo cual estamos más que cubiertos con este cargador también vemos que se aporta información sobre balanceo y descarga con lo cual estas dos operaciones también son posibles con este pequeño cargador respecto al peso 82 gramos y las dimensiones pues bueno en su web como veis lo comparan con el antiguo b6 y es bastante más pequeño casualidades de la vida yo tengo ese mismo cargador y como podéis ver es bastante más pequeño además pensad que no sólo es el cargador si os lo lleváis de viaje sino que tenéis que llevaros el cable también tenéis que llevaros las bananas o los cables para cargar las distintas baterías con lo cual ya vamos jugando no sólo peso sino tamaño además bueno hay una función que me gusta mucho en este pequeño cargador y es que con él puedes medir el voltaje de cada celda en el propio campo de vuelo a mí de verdad que lo que me ha ganado es el tamaño compacto el peso y el ahorrar me llevar todos estos cables cada vez que viajo por ahí además lo venden muchos colorines y el precio es más que contenido lo puedes encontrar por unos 30 euros hablemos ahora de las opciones de entrada de momento las power banks dejemos las apartadas vamos a olvidarnos de ella aunque tenga usb-c y yo utilizaría baterías largas como esta que tengo aquí con conector xt 60 la pantalla es a color y como podéis ver tiene muy buena nitidez y se ve bastante bien si queréis usar la opción de carga por el puerto usb-c yo os recomiendo que utilicéis un cargador de móvil o de portátil que tenga bastante chicha eso sí no vale cualquiera como veis es muy sencillo conectáis el extremo usb-c al cargador y el usb-a que es el de toda la vida pues lo conectaréis al cargador de pared otra de las funcionalidades que me ha encantado como os comenté es la de chequeador de voltaje de cada celda como veis aquí solamente hay que conectar el cable balanceador y nos dice el voltaje al que tenemos bueno y ahora es momento de probar a ver cómo carga una batería por un lado tengo esta de 1800 miliamperios que va a ser la que haga de origen conectamos y se enciende el cargador y por el otro lado vamos a cargar una batería pequeña que como veis además es xt 30 que pasa entonces error no puedo bueno pues hay una solución sencilla que es utilizar un adaptador colocaré el adaptador y conectaré ya mi batería pequeña de 750 enchufo el cable balanceador y voy pasando por el menú donde bueno elijo 2s 6s lo que necesite en este caso es una batería de 2s la opción que quiero hacer que puede ser cargar balancear almacenar o descargar en mi caso va a ser cargar el voltaje le puedo cambiar pero por defecto está a 4 con 20 la carga la voy a hacer como es de 750 pues a 0.7 amperios y le daría a start y comenzaría como veis a cargar mi batería muy sencillo mientras cargo si le doy a los botones de más o menos voy pasando por los distintos menús y por ejemplo pues puedo ver cómo va sumando el voltaje en cada una de las celdas también puedo ver el voltaje de mi origen como va disminuyendo y un cutoff de seguridad a los 11 voltios bien pues aquí dejamos la batería cargándose fijaos la que tenía que liar antes para cargar esta misma batería bien pues ya hemos terminado el cargador se para como veis están a 4 con 20 perfectas y hemos tardado 23 minutos que es un poquito menos que con el otro cargador y hasta aquí este vídeo de hoy en mi opinión no dejéis pasar esta oportunidad y haceros con él un saludo